En esta oportunidad nos acompaña la ingeniera forestal Vanesca Betancourt. Buenos días, ingeniera. Bienvenida. Y viene con buenas noticias, sobre todo en materia de reforestación. Ya viene el cuarto gran día nacional de la reforestación, ¿no? Exactamente. Este sábado, a partir de las 7 de la mañana, a nivel nacional, tenemos 49 sitios habilitados en todas nuestras provincias, incluyendo las comarcas, Comarano de Bule y Lunayala, para que todos reforestemos. ¿Y quiénes ya fueron seleccionados a los voluntarios? ¿Están en eso? ¿Todavía se pueden inscribir? Todavía pueden inscribirse hasta el viernes. Pueden inscribirse en la página web www.alianzaporelmillon.org. Las inscripciones son electrónicas. A la fecha tenemos ya más de mil voluntarios. Estamos esperando 100 mil voluntarios este año para participar en las jornadas de reforestación. ¿Y qué tanto se ha avanzado en las tres jornadas anteriores? Bueno, este es el cuarto gran día. Nosotros hemos tenido, en las tres jornadas anteriores, hemos llegado a 55 mil voluntarios. Ok. Y hemos reforestado más de 500 hectáreas en cada uno de los grandes días de reforestación. Y ya tienen los lugares también establecidos. Vemos algunas imágenes de los lugares también en pantalla que han sido impactados, ¿no? Por este millón de hectáreas. Exactamente. Nosotros hemos estado reforestando a nivel nacional. El gran día de la reforestación para nosotros es como la apertura de la época de reforestación. Ok. Nosotros, este es... O sea, no es que solo ese día. La fiesta, exacto. Esa es la fiesta. Es con lo que inauguramos la época de reforestación. Nosotros continuamos reforestando hasta agosto. Después de agosto vienen las épocas de mantenimiento, porque no solo es establecer los plantones, sino también darles mantenimiento a los mismos. Ellos necesitan por lo menos tres años de mantenimiento para que puedan subsistir en los sitios donde estamos estableciéndolos. Y, bueno, la invitación entonces, formalmente para que... En la página web están los puntos a nivel nacional donde se puede participar. Exactamente. Ustedes abren la página web de la Alianza por el Millón de Hectáreas o del Ministerio de Ambiente. Ahí van a encontrar que se pueden inscribir ya sea individualmente o grupalmente. Colocan sus datos, un correo electrónico, su nombre, cuántas personas quieren participar. Y luego deciden en qué provincia quieren participar. Y luego pueden elegir uno de los puntos. Hay provincias que tienen hasta cuatro puntos y otras tienen dos puntos y otras tienen un punto para reforestar. ¿Cuándo podremos ver ya el impacto de este tipo de trabajos que se están haciendo? Nosotros estamos evaluando que a los cinco años podemos ya ver algún tipo de impacto y resultados. Porque las primeras plantaciones ya van a tener entonces la edad apropiada para visitarlas y conocer si los establecimientos han sido positivos y han podido sobrevivir. Un trabajo de seguimiento, ¿no? Exactamente. Estamos trabajando incluso en un sistema de monitoreo para realizar el monitoreo adecuado y que a los 20 años pues nos hayamos establecido el millón de hectáreas. Muchas gracias a la ingeniera forestal vanesca Betancur por compartir con nosotros esta valiosa información. Ya lo saben, se pueden inscribir a participar de forma voluntaria de esta actividad. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo no? 2 de junio, recuerden. 2 de junio. Hacemos una pausa y regresamos con más.